Muy bien, HACER ESTO ¡Habla! ¡Hola, hola! ¡Eh, hola! ¡Ahí, Noche 4! Dije que lograrías agarrar el tino Ok, ehm, solo para actualizarte Ha habido una clase de investigación surgiendo Tal vez tengamos que ser el lugar por un par de días No lo sé Quiero empatizar que esto es solamente una precaución Fastball Entertainment niega alguna fechoría Estas cosas ocurren a veces Todos los cerebros sobran un par de días Solo mantén un ojo en las cosas Y te mandaré de al tanto Solo un postdata Intenta evitar contacto visual con cualquier animatrónico hoy Si puedes Alguien tal vez haya interferido con sus sistemas De reconocimiento facial No estamos seguros Pero los personajes han estado actuando Muy inusual Casi agresivos con el personal Ellos actúan muy bien con los niños Pero cuando se encuentran con un adulto sol Se quedan mirando Como sea, mantente ahí y todo pasará Buenas noches Bien No sé en que noche lo dice Si es aquí o en la 5 El segundo temita aquel de De que alguien manipuló los animatrónicos Y de que le están buscando Creo que era en las 5 Aunque, bueno ya 5 o 6 No es de importancia mucho Ya que Es exactamente por eso que la mayoría Está con el tema de que esto es antes Mayormente por eso Y no es broma Por ese temita Sal de ahí Bueno no En teoría nunca atacan por el centro Muy, muy, muy pocos atacan por el centro En su mayoría Toy Freddy A Freddy creo que también se le puede ver un poco Pero Concernente a los ult Y Toys Todos atacan de frente O como por ejemplo Mangle Que viene por la derecha también Que demonios Déjame en paz, déjame en paz No me está gustando eh Yo he gastado una barrita de energía y recién son las 1 Ya, bien No me estaba gustando nada Porque Eran las 1 Ahora recién son las 2 pero Ahora siento que Está ahí? No, pero están subiendo Claro, seguro el line es para todos Así que Fuera Gracias Mangle Ya Llenándolo todo, llenándolo todo Eh Old Old Bonnie va a venir O Withered Bonnie Withered Bonnie es Withered Bonnie Antes se lo escondía como los ult Pero Ahora se les puso Winner por como se ven De hecho John sigue esperando el juego de los Twister Jeje Y más personas como yo también Créanme Varias personas están esperando los juegos de los Twister Ahora si? Márgate Márgate niño de Márgate niño de Te fue? Ok Tengo que tener mucho cuidado con Foxy Mucho mucho cuidado Porque a veces sucede eso Porque a veces sucede eso De que se apilan uno detrás de otro Y no puedes alumbrarlos a todos Y claro Foxy se te va Es que Foxy se te va Márgate 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 Jeje Jeje Eso no se vale Ahí no Ahí no Venga Es que Va rapidísimo Lo bueno es que Una vez le haces eso Ya pero Ya Es que van rápido Es que Cuando se pone uno detrás de otro Es que cuando Es el problema Cuando uno se pone detrás de otro Ok Tu 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 Por cierto hasta ahorita no me ha No me ha tocado la mala fama de Jejeje A ver otra vez La máscara Ahora estoy pensando que realmente me lo bajó eh Ahora estoy pensando que realmente me lo bajó Por si acaso Ellos también me los Medio que los retrasa Un poquito No tanto pero un poquito Venga salte Tengo que darle a Foxy Si no el hijo de fruta viene a por mi Bien Cinco y ya me queda una barrita Que sepa que ese niño esta aca Bien 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 Por suerte no estaba aca Pero bueno Si 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 Ballon Boy viene Tengo el Tengo el consejo del Ah se me acaba de decir su nombre A ver Hay una parodia Me acaba de bajar la cámara Eh La parodia esta de Find Nice at Discovery Kids Si Discovery Kids O Cartoon Network Una de esas dos Era muy buena Era muy buena Jejeje Realmente odie cuando se convirtio en Cuando Bien 5 A ver una de las cosas que no me gustaron Para nada Es el tema de La sobreexplotacion Y eso tambien esta aca Este juego por ejemplo Fue hecho Literalmente el mismo año que salio Find Nice at Freddy's 1 Que es un buen juego No lo vamos a negar Pero Claro Después viene el 3 Y el problema con el 3 Es que fue anunciado Recién unos meses después Osea meses Hola Puppet No semanas No este No meses después simplemente Y eso es Y es algo que Scott Eh Le va a Le va a perseguir Tanto el 3 como el 4 Le va a perseguir En Sister Location Mas o menos Pero luego ya Dejo eso de lado El tema de los tiempos de desarrollo Por ejemplo Ya Ahora ya los deja Para cuando es necesario Si un juego no esta listo Pues no esta listo No se ha detenido Hola ¡Hey! ¡Buen trabajo! Noche cinco Hey! Ahm Mantengan cuidado En las cosas de hoy Ok? Solo me entiendo El edificio esta cerrado No esta permitido Dentro o fuera Ya sabes Especialmente tomando en cuenta Algún Previo empleado Cuando todo se resuelva Te moverás al turno del día Un puesto ha sido Disponible Ahm No tenemos un reemplazo para el turno aún, pero estamos trabajando en ello. Vamos a intentar en contacto al sueño del restaurante original. Creo que el nombre del lugar era Family Diner o algo así. Ha sido cerrado por años, lo que podamos ser capaces de localizar ahí. Bueno, aguanta la noche más. Mantente ahí. Buenas noches. Muy bien, ahí está lo del... Ahora sí, creo que ese fue el tema del otro. Sí, sí, me adelanté una llamada. Ahí está el tema de lo del antiguo este. Que en teoría es la del 4. Pero claro, ahí también hay ciertas dudas por el tema de si es el 4, entonces por qué está Bonnie. Eso ya también lo veremos en el 3 con los minijuegos. Ok, ok. En esta cámara, es que por poco creía que era afuera. Odio eso. Es que... Claro, ese es el problema. Hola. Hombre, saliste. ¿Qué onda? Eso es raro en ti, créeme. Va a estar al frente mío, ¿verdad? ¿No? Evolucionó. Evolucionó el desgraciado. Como estoy Freddy, evoluciona, ¿eh? We did it, we did it, Freddy. Bien, 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 bien. Estamos yendo bien, ¿eh? Porque las bromas ahorita a mí no me están salvando de un paro cardíaco. Eso es bueno. Eso es bueno. Hola. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta esto. Rápido, 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 rápido. ¿Lo vieron? Por ejemplo, ahorita. Acaba de aparecer uno. Luego cuando abre el tema del este, eso. El problema ahora va a ser Foxy. En el antes, por ejemplo, no le podía dar porque alguien estaba en el maldito pasillo. Y casi. Venga, 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 sube. Va a haber alguien, va a haber alguien. Aquí no. Aquí no. El problema es, o sea, Foxy, Foxy, o sea, Foxy, Foxy. A más de uno ha matado. Me bajaron la cámara. Me están bajando la cámara. Me están bajando la cámara. Eso es truco sucio, que lo sepan. Eso es un truco sucio. Bajarme la cámara, no. ¿Ya? El problema es que creo que la linterna no me va a durar tanto. Venga. Ok. Creo que estaba Ballon Boy porque lo escuché, pero al parecer no estaba. Y ahora cuando abra la cámara. Ok. Va a llegar justo, justo, eh. No voy a negarlo, voy a llegar justo, justo. Porque 3 AM, mitad de la linterna. Ya, a ver. Sí, ok. O sea, eso. Luego empezó a respetar los tiempos de desarrollo de un juego normal, o al menos indie, por lo menos, para lo que sea. Y para que no entregue un resultado como lo fue el 3. O el 4, en mayor o menor medida. Que ahí hay un debate de cuál fue peor. Siempre hay el debate de cuál fue peor. Hijo de fruta. Está ahí como 4, eh. Gracias. Se me movieron como 8 veces. Venga, 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 venga. Hola, chica. Let's eat pizza. Hasta ahorita no he muerto, así que no, no, no. No tuvieron la oportunidad de ver los Dead Minigames. Miércoles, casi, casi. Juro que no era mi intención, eh. Pero casi. Ya. A ver, Freddy. Tu win. Está también el tema, este temita del... Tu win. Tu win. Que nunca supe que te quiera, eh. Porque... Sí, aparece cuando ellos se mueven, pero creo que es porque... Creo que es por algo más. No me acuerdo cuál, pero creo que era por algo más. Bien, pero más o menos les describí los 4 Minigames que hay. Una es la de Foxy. Sí, una es la de Foxy. La cual les sorprende o algo así. La cual está en la Pirate Cove. Y al lado están 5 niños. Y claro, o sea, los Dead Minigames se dividen en dos partes. Bueno, no. Uno creo que en menos. En mayor o menor medida, pero... La primera bien. La segunda creo que también estaba bien. Si no me recuerdo. Ya en la tercera aparecía el hombre morado. Si no me recuerdo. Y ahí es justo cuando la cosa se ponía fea. Porque aparecían los niños como en plan muertos. Y ahí Foxy te asaltaba. Luego está el tema de Puppet. Sí, la de Puppet. La de David da... Da regalos y luego da vida. Creo que se llama en mi juego David o algo así. Y bueno, es eso. Davas vida, literalmente. Literalmente dabas vida. En ese juego dabas vida. En ese minijuego dabas vida. Luego está el tema del... De un señor haciendo... Cada paso que daba. Y siguiendo a Puppet. Una vez que llegues o te encuentres con unos cadáveres de por ahí. Bien, Jeremy Fitzgerald. Las deudas son altas, créanme. Las deudas son altas. Tendré que jugar toda la saga para reunir eso. Da miedo. Tling, 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 tling. Bien, una estrellota. Venga, sexta noche. No hay miedo, no hay temor. Row, row, fight the power. Venga. Sexta noche. Se pone serio la cosa. Y esta vez si hay llamada. Por cierto. Hola, hola. ¿Qué rayo está haciendo ahí? ¿No recibiste el memo? El lugar está cerrado. Al menos por un momento. Alguien usó uno de los trajes. Teníamos un repuesto en la parte de atrás. Uno amarillo. Alguien lo usó. Ahora ninguno funciona correctamente. Escucha. Tienes que terminar tu turno. Es más seguro que intentar salir en medio de la noche. Tenemos un evento más programado para mañana. Un cumpleaños. Estás en el turno del día. Te han puesto tu uniforme. Mantente cerca de los animatrónicos. Asegúrate que no le hagan daño a nadie. ¿Ok? Por ahora solo sobreviví esta noche. Cuando el lugar eventualmente abra de nuevo. Probablemente yo tome el lugar de la noche. Ok. Buenas noches. Buena suerte. Allí más o menos están dando a entender el tema de que los animatrónicos están ahorita mismo rotos. Literalmente. Están ahora rotos. Hijo de fruta ya. Lárgate. Uy 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 uy. No, 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 no salgas. No te atrevas a salir. ¿Ahora va a estar alguien? Casi. El problema ahora va a ser Foxy. ¿Lo ven? Por eso odian a ese niño de miércoles. Por eso hay que darle una patada en la cara cuando lo veamos. O sea, él solito se gana el odio. El fandom no lo odia porque sí. No es porque sea un niño, no es porque no se parezca a un animal, no. Es por eso. El desgraciado viene, se queda ahí, llama a los otros. Y eso es lo que realmente el juego mal logra, mal logra. Cualquier animatrónico que se quede ahí más de un minuto. Y es considerado lacra de la sociedad. O hasta 30 segundos, eh. 30 segundos. Ahí, en la puerta. Mal. Bad. Bad ending. Entendido. Ahí viene Foxy. Cuando le tomas el ritmo ya empiezas ahí. Pa, 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 pa. ¿Lo ven? Por ejemplo ahí. Ya cuando desaparece. Si lo haces antes, te malogras. Por favor, largo. Maldita sea. Maldita sea. Foxy. Es que Foxy. Es que Foxy me va a saltar. Si no lo alumbro ahora. Pero pueden, por favor. Pero pueden, por favor. Gracias. Mira, eh. Las ganas de malograrte. Todos, eh. Ni siquiera uno. Todos, no. Uno solito, no. Todos. Una y otra vez. Una y otra vez. Vienen en el pasillo. Pan, pasillo. No puedo alumbrar porque están ahí, claro. Como este juego no tiene animaciones. ¿Qué demonios? Poppet, hijo de su pichas vergas madre. No. ¡Miercoles! Foxy. ¿Cuánto vamos de grabación ahorita mismo? Porque es que son 19 minutos. A ver, me queda para un intento más. Me queda para un intento más. Es que maldita sea. Ese problema viene en la mitad del pasillo. O sea, Poppet y Foxy hacen un combo ahí que te... Te aniquilan en 2x4, eh. Porque ya lo vieron. Hace falta tener un poquito de suerte. No es broma. Un poquito de suerte también necesitas tener. Para que no sea tan cabrón de hacer eso. Y de que no te tardes demasiado. En que aparezcan, claro. Ah, estoy nervioso, maldita sea. Es que cuando vas con racha, vas con racha. Pero cuando te matan y empiezas a decir... Oh, no. Lo peor es que cada noche es como que Poppet está ahí. Está full, eh. Está full el desgraciado. Muy bien, por favor. Que Ballon Boy no esté otra vez aquí rompiéndome las malditas pelotas. Lo peor es que no, no, no te mata. O sea, Jumpscare no tiene el hijo de fruta tampoco, eh. Le gusta verte sufrir. O sea, le gusta verte sufrir. Más aquí... Es un sado a tomar por culo. O sea... Le gusta verte sufrir. Porque sabe que sin baterías, pues estás mal. Sin baterías, mueres. Ya está. Y dice... Ok, mira. Entonces va a ser que otro lo mate. En este caso, Foxy. ¿No? Porque como es su personaje favorito, estoy seguro. Ahí. Lo va a matar, ¿no? En plan, te busca a ti. No, ahora yo te busco a ti. Yo te busco a ti. Bien, bien, bien. Estamos teniendo suerte. Más o menos. Más o menos. ¿Lo ven? Es que tarda un... Ya, ahora sí. Tarda un cachito. Y el problema es en sí, Puppet también. Porque si no le das a Puppet, pues nada. Y ahora, si no le das a Foxy, tampoco. Así que estás en una encrucijada entre... Le doy cuerda a Puppet. O le doy luz a Foxy. Y al final con ese flash... Se queda satisfecho. Pero si no le puedes dar ese flashito, no. Es raro, ¿eh? No están vineando tanto. En este sí fue pa, 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 pa. Todo el rato. Ahora no tanto. Ya está. Todo, todo, todo. Ay, Dios mío. No, levanta. Miércoles. Iba a levantar la cámara. Es que lo vi. Dije, ok, ya. Es que... Sé cómo derrotarlo, pero... Ah. Sé cómo derrotarlo. Sé cómo evitarlo, pero... El hijo de fruta vino. Vino hacia mí. Con un cuchillo. 22 minutos. Mira. Una oportunidad más, ¿eh? Una oportunidad más. Si no, corto. Y ya. Lo peor es que ni siquiera me han dado un día en minigame los hijos de fruta. Mal. El otro era... El de... Da Pastel, si no me recuerdo. Creo que se llamaba así el minijuego. El de Da Pastel. No. Habían como uno, dos, tres... Sí, sí. Seis niños. En una fiesta y todo. Ahí, Party Hard. Yeah, 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 yeah. Ahí todos. Dándole duro. Dándole duro a la party. Venga, aparece. Uf. Uf, ¿eh? Me enfadó un poquito ahí. Porque apareció Bonnie en vez de Foxy. Por favor. Es que... Es que no pueden hacer eso. Es que no... Hay algo ilegal en hacer eso. ¿Lo ven? ¿Y luego por qué demonios los odian? ¿Y luego por qué nadie quiere a los Withered? ¿Y luego por qué nadie quiere a los Withered? ¿Cuántos fans has visto a los Withered? Pocos. No, pero alguno habrá. Alguno que le guste a ellos estará. Por el tema este de estar demacrado. Especialmente Bonnie. El estilo este de no tener máscara. No voy a negar lo que me... Me agrada bastante. Porque en... Había otro fan game. En RPG Maker. De... Era... Pero creo que era humor ácido. Si no me recuerdo. Era denominado humor ácido. Más que negro. Así que... Sí, humor ácido. Humor ácido. Sobre... Sobre... Sobre Fainest of Freddy's ahí. Busca la cara de Bonnie ahí. Porque se veía feo el desgraciado. No es tanto como 96. Sí, como 96. ¿Qué me acuerda? Era 36. Creo que era 36 en vez de 96. Pero no me hagan mucho caso. No he jugado tanto a ese juego. No conozco tan a Dedillo los... ¡Ostras! ¡Hijo de fruta! ¡Es que Freddy! ¡Es que Freddy! ¡Maldito hijo de fruta! ¿Por qué? Lo peor es que Foxy está detrás de él. ¿Y saben lo peor? Es que si no le doy, muero. Ya está. O sea, muero. Ya. Y claro, tengo que esperar a sus santos... A sus santos webs animatrónicos. A que se... Ah, ya. Tengo que... Me ha atorado. Mentira, estoy llorando. Mentira, estoy llorando. Voy a ser sincero. Estaba llorando. Si no fuera que ahorita mismo deduces que... Que Foxy está detrás de él. Mal te iría. Más o menos es a esa altura a la que yo lo hago. Sé que se puede hacer antes, pero no me la voy a jugar. Me niego a jugármela. A lo mejor en la noche 2020 sí. Pero ahora no. Miércoles. Venga, dos de una. No te atrevas, niño de miércoles. No te atrevas. Oh, oh. Oh, oh. He gastado demasiada energía. Es que si no me recuerdo, cuando alguien está en el paseo y alumbras, se te baja el doble o algo así. Como una penalización por fallo. Pero lo cual me parece tonto porque... Ey, estoy... Tengo miedo, señor Scott. ¿Puede usted, por favor, darme algo más? No, me voy de aquí. ¿Hasta qué? Claro que sí. O sea, mira, mira eso. O sea, eso es a lo que me refiero. Oye, eso es lo que odio. ¡Oh, Dios mío! No salió de todo. Mira, anda a echar la mierda. Es suerte, es que es suerte. Literalmente, ahorita mismo me puse nervioso. Voy a parar. Ok, esta güey es relevante, así que... Ah, por cierto, aquí también... Detele aquí estaba hablando, el hombre que hacía... En teoría, creo que si tardas mucho, también aparece... El hombre morado, o algo así. No lo sé. Aún no lo he logrado pasar. Yo voy a contar mis desventuras. Vamos a hacer algo. Es que esto ya sea... Ha trascendido demasiado. Y no voy a negar que ya... Que es que ya no puedo. Literalmente. Es suerte, literalmente. No es broma, es suerte. Y cuando digo que es suerte, literalmente, es... Suerte. Suerte de que el güey que está en la frente no te mate. Suerte de que a lo mejor uno no venga detrás de otro, de tal forma que no le puedas dar a la caja de música. Así que haré la mítica. ¿Cuál es el final? Esto es trampa, lo sé. Ustedes tranquilos, yo lo sé. Pero... Es que no puedo, literalmente. Ah, es malogradamente difícil. Es exageradamente complicado. Y para un golpe de suerte mejor que esto, literalmente. Ahora sí logra muy bien su cometido. Eh, Jeremy Fitzgerald, volvió para una sexta noche. No, 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 no puedo, literalmente, dejarme de que el juego sea difícil. Porque es que sé que para alguien que tenga nervios de acero, literalmente, esto no le será nada. Por cierto, aquí está la Custom Night. Que aquí... ¿Lo ven? Los New and Shiny. Nuevos y deslumbrantes. Están los retos. Double Top. No, Night Mishfish. Foxy Foxy. Lady's Night. Freddy Circus. Pues aquí está, por ejemplo, Golden Freddy. Ahí, recientemente... Aquí, en este juego, precisamente es donde le dieron el nombre. Cupcake Challenge. Que es todos los al 5. Supongo que sería como una noche... 5 a lo mejor. No, es que de 0 a 2 es easy. Si ponemos medio sería como un... Es que esta parecía más de lo que debería. No es broma. Fastbear, Fedbear. Y... La noche de Golden Freddy. Donde aparecen muchas veces, eh. De eso estoy seguro. El 2020-20, el original, ¿no? Ya, sí. Eso era lo que trajo más en... Porque una vez que completes cada uno de estos... De estos retos, te daban un... Un peluchito ahí que podías poner. Que se ponía en la... En el escritorio, como trofeo o algo así. Bien, salimos. Buen juego, no es broma. Para alguien que tenga nervios de 0, seguramente lo pasará más fácil. Porque es así. Pero aún así siento que realmente es un poquito de suerte. Por el tema de que... El hecho de que uno o que otro venga en tal momento. Justo en este momento. O que... O que, por ejemplo, puedas alumbrar a Foxy de una maldita vez. Cuando es necesario. Porque más de una vez sucede que... Foxy está ahí. Está ahí. Pero no le puedes dar con la maldita luz. Y eso. Lo siento. Sé que es trampa. Me aculpa. Ahorita mismo me va a dar unos buenos latigazos. Pero... Bueno. Vamos con el 3. Que en el 3 hay un poquito más de chicha. Pero son más jumpscares, literalmente. El 3 es jumpscares, 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 jumpscares. Espero sobrevivir a eso. Espero sensibilizarme a eso más bien dicho. Chao.